Con la utilización de los fondos europeos en entredicho, el punto de mire estaba hoy en Galicia. Con el ministro de Exteriores al frente, el presidente de la Junta decidió ir sacar pecho ante el gobierno central y ante los 28 embajadores de la Unión Europea que visitan Galicia para ver cómo se ha gastado los 5.500 millones de los fondos de cohesión en los últimos 7 años. Poco pudieron ver antes de la recepción, salvo la ciudad de la cultura, pero a Feijo el embajador de Irlanda le hizo el primer guiño. Galicia es un ejemplo extraordinario de la manera en que los fondos estructurales y de cohesión europeos han sido utilizados. Una oportunidad que Feijo aprovechó para ensalzar su gestión ante Europa de estos fondos solidarios que, dice, han hecho posible una nueva Galicia. Se plasma en los kilómetros de autovías, se plasma en los kilómetros de tren de alta velocidad, se plasma en una sociedad innovadora que ha modernizado su aparato productivo hasta el punto de que su producto interior bruto haya pasado de situarse del 75,6% a más del 90%. La mirada está puesta ahora en los nuevos presupuestos. Toca pedir y antes toca vender una Galicia plural, una tierra de oportunidades y de confianza. Que aprovechemos este encuentro para ahondar en un intercambio fructífero que se traduzca en más desarrollo y en más prosperidad. Galicia ofrece para ello una responsabilidad económica. Galicia les ofrece también credibilidad y Galicia les ofrece también oportunidades de inversión. Puso como ejemplo de atracción a Pemex o Citroën y apostó por tender lazos políticos, culturales y, sobre todo, económicos. Galicia les ofrece todo esto y solo les pide a cambio su voluntad y su confianza. La voluntad de apostar por Galicia y la confianza de creer en Galicia. Es decir, más dinero y avaló la petición sacando a relucir ante Europa la Galicia solvente. Es la única comunidad autónoma que ha venido cumpliendo los criterios de déficit público todos los años. Y por si alguien se iba con dudas, recordó que el sentimiento europeísta tiene su símbolo en la plaza de Logradoiro.